Yo tengo una felicidad en mi corazón, estaba haciendo mi necesidad, para allá atrás, un bajo que dejé, yo me voy para acá, no verás Yale, que lugar es mi más hermoso, déjame ver si yo encuentro una persona que necesite de mi deseo, tú, 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 no verás Yo ni sé dónde estáis metidos, yo tengo miedo Yale, que emoción, mira a un bimbilinco de lo que prende, luce, pero este no prende, en esta subida parece que hay mucha etinología Me dio un corto caso Yale, pero mira que hay señores, y parece que necesita mi ayuda, déjame arreglarle a ver Una pregunta sin preguntarle, usted necesita mi ayuda, sí o sí ¿Cómo va a ser, niño? ¿Pero tú no eres mecánico? ¿Usted está seguro que no necesita mi ayuda? Bueno, niño, está bien, pero es para que me cuide el motor, vengo ahora, espérame ahí, a buscar esa herramienta Váyase, váyase, yo te lo cuido aquí ¿Vengo ahora? Está bien ¿Y cómo esto se maneja? Esto parece que no se maneja Pero espérate Yo voy a pedir ahí un deseo, tú a ver Tú, 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 tú a ver Ese hombre se va a sentir más afortunado Deseo Que Se Arregle El motor Yale Ya hay motor, dice que está arreglado Yo me voy a poner, dice que, dice que arreglarme para que crea Que fui yo que lo arreglé Tú a ver Lo estoy arreglando, para que crea Se lo estoy arreglando nuevecito, nuevecito Tú a ver Eso debe ser por aquí, que está ñañado Ey, 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 ey ¿Qué es lo que está haciendo? Arreglándole su motor Pruébelo para que usted vea que está nuevito, nuevito Pruébelo ¿Qué es lo que tú vas a arreglar? Echa para allá, echa para allá Ágale así como usted lo hace Chiqui, chiqui Dele, dele ¿Qué? Así Chiqui, chiqui, chiqui Dele Mmm, ya me ve Suave, ¿verdad? ¿Qué motor le hiciste el motor? Yo se lo arreglé Y no le va a cobrar Ni, ni, ni Ni cincuenta pesos Oh, pero esta llave yo lo dejé quitado Pues, 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 ya que lo probé el motor Pruébelo para que usted vea ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que fui yo con la arregle? Oh Es que yo hice un curso en Japón Venga Adiós ¿Qué es lo que me perdió? Bueno, hace días que me voy Me dio mi casa Y me voy de vuelta Ya hice y se fue Pero hoy no me dio la gracia A veras cuando lo veas ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿y pa' qué? Ya estoy llorando Deja aquí para mi tía Dulce A ver si la encuentro A veras Pero, espérate ¿Dónde será que vive mi tía Dulce? La brisa está pa' acá A mí se me hace que pa' acá ¡Ja, vea! Ay Ey, diantre ¿Y cómo es que yo voy a poder llevar ese saco? Si a mí se me quedó el animal Ay, yo dejé el burro allá Es como Ay, caimelo que no viene a ayudarme Ay, Dios mío ¿Quién me va a ayudar ahora? Ya le espero Esa no es mi tía Dulce Que está levantando ese saco Yo voy pa' allá a ayudarle Ay No voy a poder No me ¡Pero! ¡Pero! Ay, Marquilio Pero fue Dios que te me mandó pa' acá Ay, dame un abrazo Ven, Marquilio Ven Ay Ven, Marquilio De mi corazón ¿Se le necesita mi ayuda? Pues claro, Marquilio Ven, yo dejé el burro Váyase pa' allá Que yo la llevo ¿Seguro, Marquilio? Segura, segurísimo De lo más seguro Espérenme allá Marquilio, ahí va la comida de la semana Oíste Y tú sabes cómo el caimelo Ay, pues Dios Que te me mandó Ay, caimelito Mi tío jodito Sí Espérenme allá Vaya, vaya, vaya Seguro Mira que eso pesa mucho Ay, me derrengué Ay, me derrengué Dígale a Dios del gringo Que le haga un masaje Ay, sí, está bien, mi amor Yo te voy a esperar Con mi saco Espérenme allá Ya te cuento Por favor Te voy a esperar Guayquilio Pero ya mi tía se fue No verás lo que yo voy a hacer Voy a pedir un deseo Bien deseado Que el saco llegue Con cuidado Deseo Que el saco Llegue Pero ya mi saco Se fue Ya mi pan es mi tía Pero este saco Llegó más rápido Que de cadera Ay, mira mi tía Ya A verás A verás Me voy a poner Como que estoy cansado Ay, no puedo respirar Ay, estoy derrengadita Ay, ay, ay Ay, tía Está cansado Tía Ayúdenme Ya voy, Maikilio Pero Dios mío Como fue que Maikilio Subió tan rápido Ay, tía Me duelen los ojos De caminar Ay, tía Ay, tía Ayúdenme Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero Maikilio Ay, Dios mío No puedo respirar Ay, tía ¿Por qué no puedes respirar? Ay, Maikilio Sí, Maikilio Me duele una rodilla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, como tú subí Ay, Dios mío Maikilio Tía Adivina como yo lo traje ¿Cómo fue que tú lo trajiste? Maikilio Porque eso pesa demasiado Yo lo traje Trajiendolo Adiós Adiós, tía Nos vemos El año que pasó Está bien, Maikilio Si mi tía sintiera Que a mí se me salieron De feíto Ha 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 No 思 es No No Gracias por ver el video.